¡Suscríbete al canal! El Gobierno de la República, ocupado en mejorar la salud de todos nosotros los mexicanos, puso en marcha la Estrategia Nacional de Vigilancia Sanitaria en Medicamentos Ilegales, la cual ha logrado importantes decomisos históricos. Esta noche vamos a hablar del tema con nuestra invitada, la bióloga Rocío Alatorre, que es comisionada de Evidencia y Manejo de Riesgo Sanitario de la COFEPRIS. Bienvenida, bióloga. Gusto en saludarle. Muchísimas gracias. Buenas noches. Yo soy Gustavo Rentería, les saludo a nombre de Javier Oliva y saludo a los integrantes de esta mesa, de esta mesa cuadrada. Verónica Ortiz, ¿cómo estás? Bienvenida. Qué gusto verte, Gustavo. Maestro Pepe Ureño. Buenas noches. Doctor Luis Carlos Ugarte. Hola, Gustavo. Bienvenidos. Antes de iniciar, y como ya es costumbre en esta mesa cuadrada, le presentamos una cápsula, una cápsula con respecto al tema de esta noche. Con el objetivo de proteger la salud de los ciudadanos y fortalecer la formalidad, la Comisión Nacional para la Protección contra Riesgos Sanitarios crea la estrategia del Gobierno de la República en vigilancia sanitaria. La COFEPRIS trabaja para impedir que el consumidor final tenga acceso a productos que no cumplan con la regulación sanitaria a través de los siguientes ejes. Uno, la protección de la salud de la población. Dos, generar incentivos del mercado que alienten la competitividad económica y formalidad del sector productivo. La tolerancia de la COFEPRIS, de la Secretaría de Salud y del presidente es cero. Vamos a seguir monitoreando. Es un trabajo del día a día, pero que con esta estrategia que hemos descrito, vemos que los incrementos han sido, me parece que espectaculares, pero no vamos a bajar la guardia. Otros puntos básicos de la estrategia son, uno, verificación de cumplimiento regulatorio. Dos, decomisos y aseguramientos. Tres, monitoreos y suspensión de publicidad. De acuerdo con la COFEPRIS, la estrategia ha incrementado su eficacia en un promedio de 397% en los últimos dos años. En esta administración federal, el aseguramiento de productos ilegales ha crecido cuatro veces. Las multas por publicidad engañosa se ha incrementado 360%. Los anuncios suspendidos por engañar al público han pasado de 2.400 a casi 9.000. Un ejemplo de estos resultados se registró en 2013 con el aseguramiento más grande de la historia, en donde se decomisaron 166 toneladas de medicamentos irregulares en Jalisco. En tanto, el pasado 3 de febrero se aseguraron 30 toneladas de medicamentos irregulares en el Distrito Federal y el Estado de México, lo que representa un 12% del total asegurado en el periodo 2012-2015. Yo le pregunto a la bióloga, a nuestra invitada, ¿qué tan grande es el problema? Es decir, ¿qué porcentaje de los medicamentos que están en el mercado son patitos, son ilegales, son irregulares, como llaman los especialistas? Mira, afortunadamente, y gracias a todos estos decomisos y a toda esta estrategia que acabamos de ver que COFEPRIS está siguiendo, hemos encontrado que afortunadamente el 95% de los medicamentos que se venden en este país, que se expenden en las farmacias o que son otorgados por los servicios de salud, son medicamentos regulares, que están debidamente registrados y afortunadamente parece ser que el problema está enfocado o centrado en un 5-7%. Eso es lo que arrojan estos resultados. Verónica Ortiz. Para hacerte una pregunta, porque me parece muy importante que nosotros consumidores sepamos, porque una cosa es un medicamento o un producto pirata, otra cosa es que sea irregular, otra cosa es que sea similar, otra cosa es que sea genérico. ¿Por qué no simplemente nos ubicas en cuáles son los... Qué interesante tu pregunta, Verónica. Actualmente la COFEPRIS distingue dos tipos de medicamentos, los de patente y los genéricos, es decir, ya no hay similares, no estamos contendiendo con una estrategia de similares, sino genéricos. ¿Cuál es la diferencia? A partir de un documento original de patente que pierde la patente, las empresas son capaces de utilizar toda la información y el conocimiento sobre la elaboración de este medicamento y registrarlo como un genérico del original. Eso es. Antiguamente el similar era algo que se iba a parecer, de hecho el propio nombre lo dice, ¿no? Me parezco a o soy similar. O sea, sí tenía la sustancia, pero no era exactamente... No necesariamente se había elaborado de conformidad con todas las buenas prácticas de fabricación y con todos los elementos que tenía la concentración, las sales originarias, en fin, que tenía el medicamento original. Hoy no hay similares. Algunas farmacias sostentan el nombre de similares, pero es un nombre comercial. Lo que hay son medicamentos genéricos. Y la estrategia en este sentido que nos ha pedido el presidente, la secretaria y por supuesto que el comisionado federal ha enarbolado es cada vez producir mejores genéricos de mejor calidad que lleguen a los hogares mexicanos en precios que verdaderamente van hasta 300% menos del medicamento de patente. Y es toda una estrategia que también venimos lanzando desde hace dos años. Entonces, esa es la diferencia entre genérico y de patente. ¿Cómo podríamos identificar un pirata? El pirata es aquel que no está necesario, que está siendo elaborado no bajo el laboratorio que lo hace y no siguiendo las buenas prácticas de fabricación. Generalmente tiene otros procesos de síntesis, puede contener otro tipo de sustancias y lo identificamos a veces. La cajita es muy claro, no tienen hologramas precisos, no viene bien documentado la fecha de producción, la fecha de caducidad. En fin, es fácil ver los logos a veces de las letras, los logos de los colores. Nos están identificando que se parece, pero no es. Ese sería un medicamento pirata. Y ahí el foco rojo, cuidado con estos medicamentos o charlatanerías porque le puede costar la vida. Doctor Luis Carlos Ugaldi. Rocío, gracias por estar aquí. ¿Cuáles son los focos rojos? Porque me imagino que entre los productos pirata hay cosas que no nos hacen mucho daño y simplemente te engañan y quieres bajar de peso, te tomas una tasta y no pasa nada. Pero creo que hay otros que son más peligrosos. ¿Cuáles son tus dolores de cabeza? Claro que sí. ¿Dónde estamos preocupados, Luis Carlos? Sin duda, todo lo que estamos llamando productos milagro. Los productos milagro se ostentan básicamente para tres problemas de salud. Uno, bajar de peso. Hoy hay una intención, francamente, muy fuerte para bajar de peso. Entonces, tenemos una gran gama de productos de lo más ingeniosos para bajar de peso. Nos preocupan. ¿Qué pueden tener? Desde sustancias tóxicas hasta medicamentos regulados, pero que no están ostentados de manera correcta. Una publicidad absolutamente engañosa. Entonces, ahí hay un foco. El segundo foco, todo lo que va a ser disfunción eréctil. También hay un mercado enorme que pretende que para este padecimiento, una serie de productos alternativos, un milagro. El mercado de placer. Bajar de peso y disfunción. El mercado de placer. Y el otro gran segmento son productos para enfermedades crónico-degenerativas, como son diabetes, los cánceres y demás. Estos productos milagro, en cualquiera de sus tres vertientes, son el foco estratégico que sigue ECOFERPIS. Ahora, por ejemplo, el tema de disfunción eréctil, que se ha popularizado mucho el Viagra y creo que ya perdió la patente, ya se puede producir de forma genérica. ¿Es correcto? Es correcto. Hay genéricos bien hechos. Por ejemplo, en este caso que es tan popular durante los últimos años, ¿por qué habría de haber medicinas patito en ese tema de la disfunción cuando hay tanta oferta ya? Tu pregunta es genial. ¿Por qué estamos tratando de sacar todos los genéricos rápidamente, muy bien hechos y al mejor precio? Porque ahorita un genérico es más barato que un patito. Entonces, eso es lo atractivo de esta estrategia, que es muy integral, lo vieron ustedes en el video. Mientras más pronto podamos sacar buenos medicamentos regulados a precios competitivos, esto va a ir desplazando a los patitos porque la gente va a decir, bueno, este medicamento, bien hecho, me cuesta $3.50 porque voy a pagar $15 si desconozco. Esa es la estrategia. En términos generales, si yo voy a la farmacia o cualquier persona que vaya a la farmacia a comprar, ¿puede comprar con confianza? ¿O las farmacias también incurren en este tipo de ilegalidades? Son parte de la corrupción, ¿verdad? Importantísimo. Importantísimo la pregunta. Parte de esta estrategia también es la visita a las farmacias. Nosotros estamos visitando en lo que va del año, entre el año pasado y este, llevamos más de 6 mil farmacias visitadas, cerca de 7 mil, donde vemos que esté bien la bitácora, que los medicamentos sean legales, que todos cuenten con registro, que haya la cadena de custodia. Entonces, claro, uno va a una farmacia. Pero, don, haz una pregunta para aclarar esto de Pepe. Los productos pato, patito, ¿se venden en farmacias establecidas o se venden en la calle o en tianguis o dónde? Generalmente están en los tianguis, en pequeños establecimientos, que son los que vigilamos intensivamente. Ahí es donde suele estar casi el 90%. No, por eso las vamos y las vigilamos. Ahí prácticamente no hay estos milagros o estos patitos en las grandes cadenas. Ahí hemos trabajado muy fuertemente con este sector. Están en los tianguis, en los mercados ambulantes, están en pequeñas tienditas. Entonces, si uno va a una farmacia establecida, tiene una gran probabilidad y una gran certeza de que está consumiendo medicamentos regulados y de buena calidad. Bióloga, ¿hay un mercado importante de venta de pastillas o medicamentos sin la caja cerrada? Es decir, de manera fraccionada. ¿Qué opina la autoridad al respecto? Bueno, en este momento no está permitido por la ley el fraccionamiento de medicamentos. Por eso también visitamos estas clínicas o estos establecimientos que se ostentan de salud para ver qué tipo de medicamento están dando. Exacto. Acabamos de hacer una clausura muy importante, un decomiso muy importante. Lo que no le pueden dar, y al público esto es muy importante, no le pueden dar en una bolsita, tómate tres pastillitas que no sabe qué son, que no tienen marca, que no tienen un frasco que lo identifica, que no tienen una etiqueta. Cajas cerradas o botes cerrados. Cajas cerradas, botes cerrados, donde diga muy claramente qué está uno consumiendo. Voy a poner avisos y regresamos a esta mesa cuadrada. Promete una charla muy interesante. Estamos charlando con la comisionada de Evidencia y Manejo de Ríos Sanitarios de la Correpres. Prohibido cambiarle. Volvemos. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, llega tiempo. Esto es Mesa Cuadrada. Estamos charlando con la comisionada de Evidencia y Manejo de Ríos Sanitarios de la COFEPRIS. Yo le pregunto a la bióloga Rociola Torre, ¿en qué consiste la estrategia? Más allá de esta nota que vemos en los noticieros de que ya incautaron o decomisaron estos medicamentos, ¿en qué consiste la estrategia? Y lo hacen de la mano de la Procuraduría de la República, de las Procuradurías locales, ¿cómo le hacen? Mira, cinco pilares son básicos, cinco énfasis. Uno, la verificación sanitaria para encontrar estos establecimientos ilegales. Dos, el registro oportuno de medicamentos genéricos que sean de calidad para que lleguen a la población. Tres, la visita a consultorios y clínicas, en particular clínicas de belleza. Lo mencionabas, este asunto del placer. Cuatro, informar a la población suficientemente para que tome las mejores decisiones. Y cinco, tener una difusión activa en nuestros portales, vía Twitter, vía Internet, para continuar con nuestra estrategia de comunicación. O sea, la información está, ahora le corresponde también al usuario consultar estas comunicaciones. Y todo esto lo cubrimos con una estrategia de publicidad. También hicimos grandes reformas a nuestro reglamento de publicidad y hoy toda publicidad tiene que pasar por una aprobación de COFEPRIS. Y eso nos ha ayudado a bajar cientos de anuncios fraudulentos que estaban en Internet o en cualquier otro medio. Entonces, también el control de la publicidad. Si ustedes encuentran un medicamento, generalmente van a poder ver que dice permiso de publicidad tal. Es decir, vino a COFEPRIS, lo evaluamos, es correcto, da certeza. Verónica. Para el, tú preguntabas sobre el fraccionamiento, es decir, que te vendan medicinas fuera de la, sueltas, fuera del bote o de la caja. Pero hay otro sector también, por ejemplo, las medicinas que van al sector salud y que se otorgan de manera gratuita. Después, también se verifica que esas medicinas o lo que quede de cajas abiertas y todo eso no sea producto de un mercado negro de medicinas. Claro que sí, ahí tenemos que el sector salud, que es el que hace las compras con salida de salud. Por eso sabemos que los medicamentos, el 95% de ellos son correctos. Cuando se otorgan los paquetes completos de medicamentos y se le pide a la población. Cuando, si alguna de estos medicamentos sobran, COFEPRIS tiene otra estrategia interesantísima a donde puedes llevar tus medicamentos que te sobraron o tus medicamentos coaducos para que no ingresen a la venta ilegal y pasen a una recolucción totalmente coordinada y vayan a destrucción. Entonces, también tenemos este otro elemento que señalan para impedir que lleguen al mercado. Así es. Doctor Ugalo. Si el 5% son medicamentos ilegales y están haciendo también el trabajo, creo que el problema de la regulación de riesgos sanitarios está quizá en otras áreas. ¿Podrías platicarnos además de este tema de los medicamentos ilegales? ¿Dónde están los otros retos que está haciendo la COFEPRIS en manejo de riesgos sanitarios? Claro que sí. Los otros retos es, por supuesto, las clínicas o los centros donde se ofertan servicios de salud. Esos son muy importantes para nosotros. Las que llaman estéticas algunos, ¿no? Las estéticas, pero un fenómeno, las clínicas, Patito, que ahorita voy a comentar que ahorita están subidas. Pasó un fenómeno muy importante. Como resultado de que COFEPRIS exigió por reforma de ley que los antibióticos todos se expendieran con receta para evitar un riesgo importante, esto dio como resultado que a lo lado de las farmacias se incrementaran rápidamente el que pusieran consultorios. No te cobro, pero cómprame a mí el medicamento. Hoy COFEPRIS ha revisado a lo largo del 2013 más de 7 mil de estos consultorios. Calculamos que hay aproximadamente 15 mil. Vamos a la mitad. Seguimos trabajando. ¿Desde el 2013? 2013, estratégicamente, fuimos a visitar con tres, fase 1, fase 2, fase 3. Tenemos que llegar a 15 mil consultorios. Tenemos 7 mil. Seguimos avanzando. Uno, se les visita y se les orienta con toda la normatividad que tiene que cumplir. Primero se les invita a cumplir y se verifica. ¿Qué porcentaje no pasó la prueba? Mira, eso es lo mejor. Aproximadamente el 80% de esta primera visita todos habían aprobado. 80% es gravísimo y 20% que sean médicos patitos, ¿no? Porque es un gran negocio. Pero pueden incumplir por varias cosas, no necesariamente porque sean médicos. Es decir, a lo mejor no tenían separado el área de la auscultación con el área de receta, por decir algo. Había aquí varias posibilidades de anomalías. No necesariamente... Pero es alto 20% de irregularidad, ¿eh? Por la razón que sea, es muy alto 20%. Sí. Estamos hablando de la salud de los mexicanos. Estamos de acuerdo. Por eso seguimos nosotros revisándolos. Pero creo que hay una precisión importante de lo que dice Rocío. No necesariamente porque te estuvieran atendiendo mal o fuera de patitos, sino de que... Decías, en que te decían aquí justo, ¿no? Pasa el siguiente mostrador y ahí les hurten la receta. Ese tipo de cosas. Digamos, el grado de incumplimiento va desde muy leve a un incumplimiento mayor. No necesariamente todos... Digamos, si llegábamos y encontrábamos que era un médico, cerrábamos. No había más, pues, o sea, tenemos la facultad para decir, no está prescribiendo un profesional de la salud. Pero podría ocurrir, por ejemplo, que no tenían bien acomodados los expedientes. Bueno, ese es un grado de incumplimiento, pero es menor. No era suficientemente o evidentemente clara la separación con la farmacia. Este es otro grado de incumplimiento, qué sé yo. Pero todos estaban cumpliendo. O sea, nos llamó la atención que afortunadamente todos estaban cumpliendo. De cualquier manera, se hizo toda una estrategia de fomento sanitario. Después de que pasamos con estos 7 mil consultorios, lo revisamos ya intensivamente para el cumplimiento. Y hoy estamos y continuamos avanzando con nuestra estrategia. Esta es en todo el país. Entonces, ese es el otro gran área de oportunidad. Y, por supuesto, el dolor de cabeza importante para la población son estas clínicas estéticas que han proliferado en todo el país. Hoy estamos, por esa misma razón, lanzando un documento que les pedimos que consulten. Les llamamos Clínicas Patito, así se llaman. Si usted va a ir, consulte si su clínica está allí. Y denuncien, sobre todo. Respecto al primer tema, combatir la recetación, ¿cómo se dice? La receta, sí. La receta propia, la autoprescripción. Ese es el tema al que queríamos entrar. La automedicación de que tengo gripe o lo que sea y me tomo un antibiótico sin consultar. Y esto puede tener consecuencias. Que pongan un médico afuera de la farmacia. Médicos que probablemente están ahí porque no tienen otra oportunidad laboral. Es decir, seguramente no son médicos muy competentes. Es probable que eso sea. ¿Estás de acuerdo? Que los pongan ahí junto a la farmacia tiene un conflicto de interés el médico. Porque lo que va a hacer es recetar medicinas caras o lo que quiere el paciente. La pregunta es si este tipo de instalación de estos 15 mil médicos al lado de la farmacia está propiciando una mejor medicación o simplemente una simulación. Absolutamente. Importantísimo el dato. Absolutamente. Antes nosotros me lo recomendó la comadre, le hizo bien al niño de mi vecino, se lo doyó a mi niño. Había una práctica verdaderamente muy desmedida de automedicación. Ahora la posibilidad de que vayas con un profesional de la salud. Los señores que están ahí son profesionales de la salud. Tienen que tener una licencia sanitaria. Inclusive en exhibición. Y tienen que exhibirla. Cuando uno llega, tiene que ver que el médico que lo está recetando tiene un título. Es un profesional de la salud. Eso nos ha ayudado mucho porque entonces las personas pueden ir y decir, en lugar de darle lo que le dieron a mi vecinito o al niño de la vecina, voy a llevarlo a mi niño. Y esto se ve con otro tema que lleva Cofepris que se llama farmacovigilancia, que es una vez que aprobamos un medicamento, la población allá afuera, ¿cómo se comporta respecto al medicamento? Me refiero al conflicto de interés. Si tú trabajas para una farmacia que quiere vender medicinas caras, tú vas a recetar medicinas caras. Muy importante. Primero tiene que haber una separación física completa. Es decir, sí tiene que demostrarse que un establecimiento es la farmacia y el otro es un consultorio. Ahora, en esa farmacia se están vendiendo simultáneamente genéricos y de patente. Al médico le va a dar exactamente lo mismo, recetar uno que otro, porque ya será el dispensador del medicamento el que le puede orientar. Pero son lo mismo, la farmacia contrata al médico. Es más, el médico no cobra a veces porque la farmacia es la que le paga, entonces tiene todo el incentivo para pedirle. Déjenme poner avisos y regresamos con esta respuesta, que es muy interesante la pregunta del secretario Sugalde, porque no dudo que la receta sea y hasta lleve comisión el médico para vender esa medicina cara. Regresamos, prohibido cambio. Es fundamental que Rociola Torre, comisionada de Cofepis, nos deje claro este asunto. A un costado de la farmacia hay un localito, los divide una tabla roca y este médico efectivamente puede recetar ácido acetil salitrínico, no pone la marca del medicamento, preguntaba, exponía a Luis Carlos Sugalde, pero no hay conflicto de interés. Ahí hasta comisión puede recibir este médico. Yo creo que eso se resuelve y gracias por regresar a la pregunta. Por otra reforma de la ley, el médico va a recetar al ingrediente activo, a la sal, no va a decir marca, ni preferencia, no va a decir nada, va a decir el nombre genérico. Cuando llega el dispensador, el dispensador le va a dar, tengo esta, de hecho nos ocurre, lo tengo en esta, esta y esta presentación, esta y este y esto y estos son los precios y el particular es el que va a poder elegir. Entonces, para el médico que está recetando, él sinceramente no tiene ningún conflicto de interés en términos de que puede ir a otra farmacia, la persona que recetó, puede cruzarse, puede ir a una farmacia que le gusta más, a la de su cuadra que es la que le interesa. Él va con una receta que dice un nombre genérico y el dispensador de farmacia también está obligado a decirle, tengo este y este y este y estos son los precios. Esa es la estrategia más importante de hacer genéricos de buena calidad para que la población tenga acceso a poder elegir cuál de ellos quiere. Entonces, ahí creemos que se subsana este asunto. Pero, si me permite nada más muy rápidamente. Por favor. Además, estos médicos, ojo, no va a ser el médico de cabecera ni es un médico de especialidades. Entonces, tiene que transferir al paciente y decirle, mire, en este momento que su hijo tiene fiebre, esto le puede servir, pero requiere que se vaya usted a su clínica, IMSS, IMSS, Solidaridad, la que tenga, porque le tienen que dar seguimiento. Eso también está claramente asentado y es lo que nosotros revisamos cuando vemos las clínicas, que en el dossier del paciente está explicitado lo que se tuvo que hacer, la referencia. Pepe Orellas. Sí, el mercado de la salud, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De qué capital? ¿Cuánto consumen medicamentos los mexicanos? ¿Cuánto están en riesgo? Si se han instalado 15 mil consultorios al lado de farmacias, pues hablamos de una inversión altísima, nada más para montar el consultorio. Esa es una pregunta. La otra parte es, ¿se recomiendan genéricos? Sí, y mucha gente no confía en los genéricos. Que no curan, dicen. Que no curan, los sienten como menores. ¿Hay para desconfiar? ¿Hay elementos para desconfiar o no? Por supuesto que no. Si COFEPRIS otorgó el registro a un genérico, es porque demostró ante la autoridad sanitaria que ese genérico es seguro y eficaz. Es decir, que su composición va a otorgar el beneficio o va a promover el evento de salud que se está deseando. Un genérico registrado ante COFEPRIS tiene la misma valía que un medicamento de patente. COFEPRIS registra los dos, los genéricos. Entonces, tuvieron que haber cumplido de manera muy estricta con toda la información para que lo podamos registrar. Entonces, esa era la diferencia al principio con el similar. Cuando iniciamos por ahí de los años 2000, el similar era un medicamento que se parecía. Hoy se llaman genéricos, están registrados. Y son exactamente lo mismo. Son seguros y eficaces como cualquier otro medicamento. ¿En qué capital estamos hablando? ¿Qué anda en el mercado? La producción de medicamentos por una parte y el consumo por la otra. Estamos hablando, las cifras que tiene COFEPRIS es que en los hogares el 2% del gasto de hogar se va a destinar a asuntos que tienen que ver con la salud. Este es grande. Ese 2% luego vamos a ver cuánto va a ser medicamentos, que es como el 40%, cuánto va a ser asistir a un doctor, que es el otro 40%. En fin, estamos hablando que el 2% del gasto de hogar se dedica a asuntos de salud. Y sí, efectivamente es un negocio muy grande, por eso lo regulamos y ha venido creciendo. Sabemos hoy que hay 2.3 farmacias por 10 mil habitantes. Sabemos que hay más farmacias, por ejemplo, que sucursales bancarias. Es decir, sí, es un mercado grande. Si me permiten, déjeme participarle que la bióloga Rociola Torre, comisionada de COFEPRIS, vino a acompañar esta noche de un video que vale la pena que todos veamos. Es esta estrategia de estar revisando de manera ocular y bajo todos estos procesos que nos ha explicado. Y repito, vamos a compartirlo. Vamos pues. En el marco de la Estrategia Nacional del Gobierno de la República en contra del comercio ilegal de productos para la salud. La Secretaría de Salud, a través de la COFEPRIS, decomisó más de 1.650.000 cajas de medicamentos irregulares, equivalentes a casi 30 toneladas. Además, aseguró cerca de 200.000 unidades de producto Milagro en un almacén de la Delegación Iztapalapa del Distrito Federal por malas prácticas de fabricación y otras violaciones a la legislación sanitaria, según datos preliminares. Estamos haciendo el aseguramiento de producto de medicamento de diversas acciones terapéuticas. Se trata de productos terminados para tratar diversas enfermedades como hipertensión, epilepsia, cáncer de mama, analgésicos, antibióticos, osteoartritis, anticonceptivos y gastritis principalmente. Este es un seguimiento a una visita anterior, pero en cumplimiento con algunos puntos de la norma 073. Es el segundo aseguramiento de fármacos ilegales más grande que hace la autoridad sanitaria en el gobierno del presidente Peña Nieto para proteger la salud de la población, ya que en 2013 se decomisaron 166 toneladas en un solo operativo en Jalisco. Antes de este golpe, la COFEPRIS había incautado 179 toneladas de fármacos en el mercado informal durante el periodo 2013-2014. Que no lo engañen porque está en riesgo de salud. Verónica Ortiz. Sí, yo quisiera justamente concluir nada más con hasta dónde llega la COFEPRIS. Es decir, se hacen estos decomisos y qué tipo de sanciones hay. Si hay, digo, además puede ser un delito, puede ser constitutivo de un delito porque estás poniendo en riesgo la salud. ¿Qué injerencia tiene COFEPRIS ahí y qué puede hacer la gente cuando se encuentre con ya sea clínicas de dudosa calidad o productos que le parezcan también que son, digamos, de dudosa procedencia? Sí, muchas gracias, Manuela. Como tú señalas, efectivamente, esta es una estrategia de varias instancias del gobierno federal. Sin duda nos acompaña PGR, es algo que hacemos COFEPRIS muy de la mano de PGR. COFEPRIS tiene facultades muy claras para suspender, para multar económicamente y da aviso a PGR para que continúen con las responsabilidades a que haya lugar en esta situación. Ya sea un médico, sean propietarios, etcétera. Trabajamos muy conjuntamente PGR-COFEPRIS. Tenemos muchas sanciones aplicadas, por supuesto que va desde que te cierro hasta que te suspendo, hasta que te clausuro, dependiendo nuevamente de la ilegalidad que encontramos. Un favor enorme al auditorio. En la página www.cofepris.gov.mx hay todo un espacio donde invitamos a la población, denuncien, oriéntennos, ayúdenos, apóyennos, porque nosotros crean que vamos, cerramos y aplicamos la ley. Ayúdenos a proteger su salud. Verónica, gracias, buenas noches, Pepe Ureña, gusto saludarte, doctor Luis Carlos Ugalde. Yo le saludo a nombre de Javier Oliva y le agradezco a la comisionada de COFEPRIS que ha estado con nosotros. Una charla sin duda muy ilustritiva. Gracias por estar con nosotros, nos encontramos en la próxima Mesa Cuadrada. Que descansen.